¡Hola, minasán! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión, como podéis ver en el título, en la miniatura, nos vamos de museos, empezando por el Museo Internacional del Manga, que está en Kyoto. La verdad es que más que museo lo llamaría una biblioteca absoluta y completamente gigante de pura ansia, porque es lo que es. En este edificio podemos encontrar muchísimo, muchísimo manga, una recopilación completamente espectacular de diferentes ediciones de manga. Manga donado por personas privadas, también por editoriales, sobre todo en la parte internacional, por ejemplo, en la parte donde está el manga en español, hay diferentes editoriales del mundo, incluso hay manga en catalán, que lo pudimos ver también. Tuvimos la desgracia, entre comillas, de no coincidir con ninguna exposición. Se estaba llevando a cabo en ese momento la instalación de la exposición de Bright Stories, que no pudimos verla, pero bueno, podemos evitar del resto del museo. Y también hay una parte que es una exposición que no se puede grabar, donde se ven las manos de un montón de mangakas y artistas del mundo, junto con sus firmas. Sinceramente, es bastante espectacular, lo que sí, en este caso, si no sabéis japonés, os vais a sentir un poco limitados, porque invita a sentarse a leer un montón, a disfrutar de un montón de ediciones que hay allí, pero está muy limitado en caso de que no habléis japonés. También, como podéis ver en el vídeo, hay un montón de ediciones que están completamente manoseadas y destruidas, porque, literalmente, había decenas y decenas de personas leyendo un montón de mangas, personas que tenían incluso cinco mangas cada uno. No sé, era espectacular y, sinceramente, ojalá saber japonés, ojalá poder vivir allí cerca y poder leer absolutamente todo lo que quieras, porque era completamente increíble. Eso sí, como os digo, por parte del idioma estaba limitado. Y si os llama la atención, intentad que coincida con alguna exposición, porque es lo interesante en este caso, aunque no se pueda grabar, porque hay cositas porque estaban restringidas, sobre todo, por derechos de autor. Así que, bueno, el museo del manga, check. Y, además, justo al lado hay un café donde todas las paredes están ilustradas por un montón de mangakas y un montón de artistas del mundo. Pude ver también un dibujo de Blacksat, por ejemplo. También había un dibujo y una firma de Hayao Miyazaki, de One, con One Punch Man, y un montón más. Era una pasada. Así que, bueno, sin duda, un destino a apuntarse. Bueno, mirad, como veis, estoy bastante destruida, igual que mi cama. Y es que ahora mismo, no sé si se ve en el reloj, son las 7 menos 4 menos cuarto de la mañana, porque madrugamos un montón para nuestras rutas aquí en nuestro viaje de Kioto y Osaka. Y la verdad es que ya me está haciendo un poco mella. O sea, la acumulación de madrugones bastante grandes, pero bueno, todo bien. En este vídeo, como os he dicho en la intro, vamos a ir a dos museos muy guays en dos días diferentes, pero yo os lo compacto en este vídeo. Con el museo de Osamu Tezuka. Sí, del dios del manga. Así que, bueno, espero que os guste, que os parezca interesante. Luego os contaré mis impresiones. Así que, bueno, me voy a desayunar a ver si me despierto un poquito y os dejo viendo el vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 y en el panfleto pues tenemos la información el plano etcétera y pasemos a las compras del museo del manga ahí por cierto esta es la entrada del museo básicamente aquí le puse un sello aquí está el cartel de la siguiente exposición que van a tener que compré fue por un lado este guasite que es de ghibli tengo por aquí esta chapa de miyuki de diamond noise no esperaba encontrar merch de diamond noise así que se viene a casa y por último esta postal de calcifer también de ghibli no muchas compras pero son cosas que me encantan así que estoy muy feliz por ello y 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